Los días de Raúl Jiménez con el Wolverhampton podrían estar contados, pues el mexicano ya cuenta con varios clubes que estarían dispuestos a ficharlo en el próximo mercado, entre ellos la Juventus de Cristiano Ronaldo. De acuerdo a diarios portugueses, los lobos estarían pensando seriamente en vender al mexicano por 50 millones de euros, cifra que ya conoce el equipo italiano y que no le parece nada elevada. Uno de los nuevos ricos del fútbol podría hacerse de los servicios del Chucky Lozano, de acuerdo al sitio especializado Todo Fichajes, el mexicano sería del interés del Newcastle United de la Premier League. Carlos Vela ve difícil volver a vestir la playera de la selección mexicana, o al menos así lo dejó ver después de donar el jersey que usó en el partido contra Brasil correspondiente a los octavos de final de Rusia 2018, en donde dijo que igual y no volvía a usar otra. La salud de Rey Misterio causa preocupación entre los aficionados luego de que sufriera un fuerte golpe en el ojo durante su pelea frente a Seth Rawlings durante la emisión del Monday Night Raw del pasado lunes 11 de mayo, pues la WWE aseguró que se encuentra en estado crítico y que sufrió un daño que podría ser irreparable en la retina. Antes de que la NFL le permitiera reabrir las instalaciones de los equipos, Tom Brady fue visto entrenando por primera vez con sus compañeros de los bucaneros de Tampa Bay en una escuela. El ex coreback de los Patriotas practicó con ocho de sus colegas de los box. Esto fue el Top 5 de récord.